Música 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 ¡Gracias! 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 ...que hemos tenido de la megafonía ya que ha sido una cosa fuera de estas posibilidades. La banda que nos va a visitar esta noche es la de Jotrón y Lomilla, estilo de Montes Fue fundada sobre los 1960 por el padre del actual alcalde, José Romero Anaya La buena se llamaba José Romero Romero Y en segunda hora va a actuar la banda Los Moras de la menadía de Almojía Estilo Almojía De otra manera, deciros que vamos a tener 16 actuaciones en lo que va de feria este año En distintos sentidos Las actuaciones serán de 10 de la noche, evidentemente esta noche no Ahora se va a empezar un poquillo más tarde De 10 a 1 de la madrugada y de 1 a 4 Las bandas que van a actuar en las ferias, en la caseta del Real de las ferias son Jotrón y Lomilla, Los Moras, Benagalbón, Coto Trashermana, Raíces de Almojía, Raíces de Málaga El Borges, Santón Pital, Primera del Puerto, La Copla, Santa Catalina, de Almojía, El Manantial, Primera de Comares, Primera de los Montes y Los Cafeteras Y en la calle Lario vamos a tener dos pandas todos los días Que serán 14 actuaciones En total 30 actuaciones de pandas de Verdiales en la provincia de Málaga en las ferias Bueno, que lo pasen bien y perdonen por el problema que hemos tenido Van a hacer los compañeros una prueba de sonido antes de actuar ¡Gracias! El nacimiento verde, el nacimiento verde. El nacimiento verde, el nacimiento verde, el nacimiento verde. El nacimiento verde, el nacimiento verde, el nacimiento verde. El nacimiento verde, el nacimiento verde, el nacimiento verde. El nacimiento verde, el nacimiento verde, el nacimiento verde. 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 Chiquita llena de carne, quieres como la vellana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. Chiquita llena de carne, por Dios te pido serrana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que suba arriba! ¡Yo no puedo señalar uno ni otra ni a las dos! ¡Que aquí las unidades suba! ¡Gracias! 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 La Vigen de los Dolores ¡Pat civilianes! ¡Gracias! La Vigen de los Dolores ya me llevo en praque ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!